... Graciela Baticuore, que Graciela es la responsable de la Cátedra de Literatura del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letra de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de Conicet, con mucha experiencia en la vida intelectual, que publica hace muy poquito tiempo en la editorial Ampersand este libro, Las lectoras del siglo XIX, que es un análisis interesantísimo, que ahora Graciela nos va a resumir y después nosotros le vamos a hacer algunas preguntas sobre qué pasó con la mujer y la lectura a partir del proceso de revolución de mayo, digamos. Porque en realidad Graciela toma desde ahí, es decir, con algunos casos que tienen que ver con eso. Graciela trabaja tres niveles de la problemática de la mujer lectora-escritora, que es por el lado de su vínculo con el periodismo, las cartas, escribir las cartas, que es un hábito frecuente en el siglo XIX, empezando por la mujer de Moreno, que con eso inicia esa parte, y luego las novelas, casi para cerrar, como una parábola, cerrando ese siglo XIX, con las novelas de fin del siglo XIX, sobre todo las de Juana Manuela Gorriti, Eduardo Mancilla, etc. Graciela, como les decía, dirige además la colección Lectores en Ampersand, con distintas personas. Por ejemplo, este es el libro de Silvia Molloy, que también ha salido hace poquito. Que es una colección, como su nombre lo indica, de lectores. Muchas gracias, Graciela, por estar acompañándonos aquí. Bueno, hace tiempo yo trabajo temas vinculados con la lectura, los públicos, los escritores y las mujeres. Antes de que presentáramos lectoras este libro, un par de personas me preguntaron si se trataba de una revisión de la mujer romántica, que es un libro anterior, y aclaré que no, aunque por supuesto le debe mucho a este libro a mis investigaciones anteriores y vuelve sobre un tema que me sigue fascinando, puedo decir. Tanto que este año diseñamos en la editorial Ampersand, donde se publicó Lectoras, una colección que se llama Lectores, donde salió este libro que mencionó Leandro. Lectores que tiene un signo en el medio de la palabra, el signo de Ampersand, precisamente, y que busca resaltar las continuidades y las diferencias del masculino-femenino en la lectura. De pronto, una cosa y la otra, quiero decir, mi libro y la colección, por caminos diferentes, se tocan. Bueno, allá o acá, en el siglo XIX o ahora, o sea, entre los autores del presente y los personajes del pasado, la lectura es una ocasión, un pretexto para hablar acerca de la vida. ¿Qué significa leer? Me pregunto, me vengo preguntando. ¿Y qué implica o qué implicó la experiencia de lectura en la vida de las mujeres en épocas pasadas? Ya hace más de un siglo, Virginia Woolf reclamaba un cuarto propio para que las mujeres pudieran dedicarse a leer y escribir. Esto lo sabemos bien. Otra francesa célebre, muy leída también, Marguerite Durat, reflexionó intensa poéticamente sobre la soledad como una experiencia crucial en la vida de una escritora. Pero sabemos también que las mujeres del siglo XIX escribían y leían a menudo en medio de la sala, al lado del costurero o rodeadas de visitas ilustres, algunas de ellas. Y no solo eso, algunas ni siquiera leían por sí mismas, sino que veían leer o escuchaban leer a otras mujeres de la casa o a los niños o a los señores, tal como lo demuestran un par de imágenes que aparecen en el video que está corriendo ahora mismo, imágenes que forman parte de este libro. Por ejemplo, una criada que mira al hombre de la casa leyendo el periódico en voz alta en medio de una reunión familiar. Fue retratada por Prilidiano Poirredón, a mediados del siglo XIX, o también la joven que sostiene en su mano una tijera de pavilo, una tijerita, para azuzar la llama de una vela que ilumina con fuerza el ambiente donde el señor de la casa lee el diario. Ese es un óleo de Benjamin Franklin Rawson, de 1863. A mí ese cruce entre los que leen y los que no leen me interesa especialmente. Digo el cruce entre la cultura letrada y letrada, los que no leen junto a los que leen, los que escuchan leer a otros o se hacen leer por otros, los que tienen biblioteca en casa y los que no la conocen siquiera. E incluso, como le pasaba a doña Paula Albarracín, la célebre madre de Sarmiento, las que se olvidan de leer, cuenta él de su madre, por falta de práctica. Este libro toca también, furtivamente, quizá por momentos esto aparece, toca ese costado de la lectura que puede ser a veces la no lectura. ¿Cómo se imbrica una experiencia con la otra? Las mujeres de la élite con las populares, las criadas con las señoras. Eso también asoma en las páginas de este volumen, aunque voy a confesar que me gustaría todavía seguir tirando bastante más de ese hilo y escribir alguna vez otra obra que solo ponga el ojo en esta cuestión, en este asunto específico. El cruce entre esos dos mundos que conviven en el pasado, pero que persisten todavía. Este es un aspecto que nada más quiero subrayar en relación con mi experiencia actual de trabajo, con el libro y con sus posibles derivas. Lo otro tiene que ver también, otra cosa a la que quiero referirme, tiene que ver con las imágenes. El placer, el atrevimiento, podría decir, de leer imágenes, que me lleva a una pequeña anécdota personal. Oportuna, creo, porque bueno, el libro está dedicado a mi mamá y la voy a nombrar. Una vez, cuando yo era chica, me acuerdo que leía en mi casa, pegada a la estufa a vela que había en el living, como lo hacía siempre en invierno, y mi mamá se acercó un día a mirar de qué se trataba el libro. Dio vuelta a las páginas y, como pensando en voz alta, hizo un comentario que arrastraba una cierta decepción. No hay ningún dibujo en este libro, me dijo. Y entonces, simplemente nos miramos, sin agregar nada. Yo creo que esa observación o esa mirada un poco huérfana, por así decirlo, dejó en mí una marca. El gusto por las imágenes, bajo cualquier formato, en los cuadros visuales, también en los textos, en la pantalla, en el cine, en la literatura. Sea cuando leo o escribo, como crítica literaria o cuando me dispongo a narrar, yo pienso siempre en imágenes. Por eso, en este libro, que es para mí, por muchos motivos, un libro de búsquedas, quizá un poco de transición hacia un tipo de trabajo crítico más ensayístico, aunque se nutra de la investigación académica, de algún modo a eso aspiro, digo, en este libro me entregué esta vez completamente a la tentación, al poder de las imágenes que están inscriptas en los libros, en el arte, también en el cine. Todas juntas forman para mí una trama, un paisaje, un panorama que me permitió otra vez avistar el siglo XIX y pensar en qué medida ese pasado de las lectoras y las no lectoras sigue trabajando hoy en el presente. En el prólogo usé una metáfora que compara el libro con un catalejo o con un prismático, que nos deja mirar hacia atrás y acercar los cuadros del pasado, reubicando o barajando otra vez viejas escenas para ver quiénes somos. O también, ¿quién soy yo? Otras mujeres con las que me topo a diario, lectoras de hoy entre tantas, ¿no? Entre muchas. Espero que sea capaz de despertar en otras nuevas preguntas, ya que la intención es menos fijar certezas que abrir inquietudes sobre estos temas. En este sentido, lo que puedo agregar, por si no está claro, es que lo escribí no solo por el placer de saber algo más acerca del pasado y del presente, sino también por el placer de narrar. El placer de mirar y de narrar convergen en mí, también en este libro, y esa es parte de la búsqueda que vengo transitando, ¿no? Bueno, esta sería como la explicación o la presentación un poco más, como decía, personal. Quiero comentarles ahora un poquito también, digamos, en general, un poco los contenidos de la obra, digamos. En primer lugar, lectoras del siglo XIX trabaja, reafirma, o trabaja alrededor de una idea básica que también los epistolarios, cartas, correspondencias, diarios del siglo XIX, y un poquito más adelante también algunas fotografías y las películas, es que, digamos, lo que vienen a reafirmar es un poco la idea de que la mujer lectora constituye un tópico en el arte y en la literatura del pasado. Un tópico que tiene un fuerte arraigo, un impacto en diferentes repertorios de la cultura occidental. En realidad, no solo en la Argentina, aunque este libro se aboque sobre todo a este escenario local, pero siempre está en diálogo, está pensando en esas resonancias, ¿no? En ese repertorio occidental, como digo, también un poco en los diálogos con otros escenarios latinoamericanos. En función de este tópico, como digo, de esto que se repite a lo largo del tiempo, desde hace mucho tiempo atrás, no solo en el XIX, sino desde antes, la mujer lectora, ¿no? Se nos aparece a la vista. En función de esto, en el libro me pregunto, me hago distintas preguntas, algunas, bueno, básicas también, ¿no? ¿Qué leen? ¿Cómo leen esas mujeres del pasado? ¿Para qué? ¿Qué géneros son los predominantes y por qué? ¿Cómo varían las prácticas de lectura en diferentes momentos y coyunturas? ¿Cómo son representadas las lectoras en el arte, en la literatura, en la prensa de la época, finalmente en el cine, a comienzos del siglo XX? La pose de la lectora con el libro en la mano, para decirlo, parafraseando un poco a Silvia Moloy en un artículo que ella escribió y que se titula El lector con el libro en la mano, ¿no? Probablemente lo conozcan, un artículo muy lindo sobre Sarmiento, sobre Sarmiento lector, sobre cómo leía Sarmiento. Digo, esta pose, o parafraseando esa formulación de Moloy, la pose de la lectora con el libro en la mano, de algún modo me fascinó e intento saber qué hay detrás de esa escena cada vez que se hace presente en imágenes, en discursividades diferentes. El libro intenta ofrecer un panorama amplio de las variaciones en los modos de concebir, entonces, a la mujer lectora a lo largo del siglo XIX en el contexto nacional, en consonancia con ciertos patrones de la cultura occidental que, como decía, tienen larga data y persisten hasta el presente. Dos sensaciones complementarias, dos sentimientos complementarios, a veces contrapuestos, pero complementarios, acompañan la irrupción de la mujer lectora a lo largo del tiempo, creo yo. Aquí y allá en las diferentes partes donde encontremos, donde se hace presente esa figuración. Una es el deseo de mirar a las lectoras, cierta admiración también. La otra es la inquietud, el temor. Entonces, por un lado, el deseo de realizar a través de la lectora un ideal, el ideal del progreso que se estampa, por ejemplo, en una suerte de lema que recorre el siglo XIX, pero que viene de antes en realidad y que dice algo así como esto, ¿no? La civilización de un pueblo está ligada a la emancipación de la mujer. Eso lo leí innumerables veces, digamos, en la prensa del siglo XIX, sobre todo también por parte de las mismas redactoras, publicistas, cuando empiezan a hacer su aparición de una manera más insistente, más constante, ponen esta suerte de pancarta, ¿no? La civilización de un pueblo se mide, en realidad esa es la frase, se mide por la emancipación de la mujer. En el contexto local, esto lo vemos claro si pensamos, por ejemplo, en Sarmiento, pero también en Belgrano, que tempranamente se encargó de promoverla, ¿no? De promover la educación y la educación femenina desde las páginas del Correo del Comercio en 1810, ¿no? Ya en 1810. Y podríamos citar muchos otros ejemplos. En todo caso, después podemos ampliarlo, ¿no? Pero las expectativas no fueron las mismas para hombres y mujeres cuando se trata de hablar de educación y de impulsar la alfabetización. La formación de las lectoras fue siempre susceptible, podríamos decir, o sintetizar a la tutela, a la vigilancia masculina, al control. Estuvo siempre condicionada por las preocupaciones acerca de la moral, las expectativas del rol social que las mujeres estaban llamadas a cumplir como esposas y como madres. Así que, por otro lado, la mujer lectora, además de provocar esa admiración, digamos, y esa ansia, detentó también un peligro. El peligro de la politización, por ejemplo. El de la politización de una mujer alfabetizada o letrada. Y esto está ligado, en este caso sí, al siglo XIX particularmente. En un siglo lleno, podríamos decir, de turbulencias. Un siglo en el que se modifican radicalmente las formas de vida. Se pasa del antiguo régimen a los republicanismos, de los colonialismos a la idea de nación. Un siglo que da entrada a la revolución y a la guerra, como dice el Perindongui. Todo esto es el siglo XIX. En ese contexto, la alfabetización femenina conlleva un riesgo que sería el de la entrada, no deseada, de las mujeres a la esfera pública y a la política. Pero además, a medida que vamos avanzando en el siglo y hacia la segunda mitad y hacia las últimas décadas del siglo XIX, más concretamente, otro peligro se pone de manifiesto también en la literatura, en el arte. Y es, digamos, otro peligro cuando aparece la figuración de la lectora. Y es, podríamos decirlo así, el de la romantización, ¿no? El de la romantización de la lectora. Que se ve alimentada, sobre todo, por una clase de escritos y de lecturas. Por ejemplo, las cartas, en parte, las cartas de amor que nos faltan a lo largo del siglo. Las pintó, por ejemplo, Fermier, ¿no? Que aparece por ahí. Ahí estamos viendo a Marini también, pero esa es posterior. Leyendo una novela. Las pintó Fermier, digo, en la Holanda del siglo XVII, por ejemplo. Pero también, además de las cartas, que son un peligro para la escritura también, no solo para la lectura de las mujeres. Aparece esto dicho muchas veces como preocupación. También y especialmente lo son las novelas, ¿no? Precisamente, esta escena tiene que ver con eso, aunque sea muy posterior y, bueno, y nos provoque otras, quizá otros pensamientos, ¿no? Las novelas, la novela es un género literario polémico, controvertido, muy preferido al mismo tiempo por las mujeres, pero preocupante para los pedagogos y los moralistas del siglo XIX en particular, y antes también. Estos pedagogos o moralistas o hombres públicos que consideran a las novelas a veces como un material nocivo, un veneno, se habla de veneno, ¿no? Cuando se habla de mujer, perdón, también cuando se habla de novelas. Entonces, son consideradas un veneno que alimenta la natural sensibilidad de las mujeres, su tendencia al sentimentalismo, a la imaginación, a la imaginación romántica, por ejemplo, o sentimental. Así que no hay que extrañarse de que incluso las novelas escritas por mujeres se encarguen muchas veces de intentar disciplinar a las lectoras. Siguiendo el emblemático ejemplo de Flaubert, conocido, ¿no? Bien conocido en Madame Bovary, gran parte de las novelas argentinas de la década de 1880 en adelante, asocian la lectura femenina con el consumo frívolo y la decadencia moral. Y este es un tópico, podríamos decir también, que se extiende, ¿no? En distintas literaturas latinoamericanas. Esa narrativa, esa narrativa que puede aparecer, como digo, de la pluma de las escritoras o de los escritores, y que advierte sobre la moral, trata de ser didáctica, aleccionadora, preventiva. La prensa que le da cabida en sus páginas a las novelas, a través de los folletines, como sabemos que se escribían en el 19, despliega también en esas mismas páginas, y por eso mismo, un arsenal de reflexiones, de ensayos sobre qué o para qué, cuándo y cómo deben leer las mujeres para que sea útil socialmente. Solo de esta manera podría ser o puede ser viable, legítimo, el reclamo acerca de educación que pregonan todos los semanarios escritos, publicados por y para mujeres a partir de los años 70. En Argentina, digo, ¿no? Abundan en esa época, como digo, los semanarios para mujeres, y en ellos las redactoras, las publicistas, como se las llama en la época, se atreven a esgrimir reclamos sobre su derecho a la educación, a la inserción activa en la sociedad, a los modos del compromiso público, social, político. Pero los planteos o las reflexiones, como decíamos, no fueron siempre parejas, ¿no? Ni osadas, ni consecuentes. Hay idas y venidas en el camino de la emancipación, que están ligadas con la clase, la ideología, la descripción partidaria de las mujeres en diferentes momentos y ambientes. Y sin embargo, hay que decir también que la prensa dio un lugar de visibilidad a esos reclamos femeninos, aun cuando fueran tímidos, puso en el ruedo los temas vinculados con los derechos de la mujer y fue abriendo un camino para la naturalización de la figura de la escritora. A comienzos del siglo XX, la mujer lectora y escritora dejó de ser, podríamos decir, una rareza, una excepción, ¿no? Para decirlo un poco con un término que es más propio de épocas anteriores, ¿no? Cuando se habla de mujeres excepcionales. La mujer ilustrada era una mujer excepcional, ¿no? Desde el siglo XVIII, XVII, en el XIX. Entonces, digo, en el XX la mujer lectora y escritora deja de ser una rareza, una excepción. E incluso el cine reubica, como veíamos también un poco recién, el cine reubica su imagen en la pantalla grande, le da entrada de este modo en la vida moderna a esa representación, quiero decir, y permite a las espectadoras trazar nuevas identificaciones con el pasado nacional a través de historias que se vuelven a contar a través de los clásicos, concretamente. Por ejemplo, Amalia, que es la primera película que se filma en la Argentina, Amalia de José Marmo, le lleva al cine dos veces y en las dos ocasiones, digamos, la protagonista es recuperada, precisamente, es recuperado ese perfil de la protagonista como lectora, ¿no? Amalia es conectada una y otra vez como lectora. La segunda vez produciendo un giro particular, ¿no? En esa representación que, bueno, que podemos comentar un poco más después, pero, digamos, está ahí presente, ¿no? En ese nuevo marco, las mujeres de la vida real pasan ya de la imagen al libro también, de la pantalla a las bibliotecas, con una facilidad mucho más parecida a la que conocemos hoy. Para terminar, digamos, esta presentación agregaría precisamente que en el presente, tratando de hacer un toque, una reflexión acerca del presente, digo, agregaría que el imaginario de la mujer lectora parece seguir asociado en buena medida al género novelístico en su variante romántica moderna, quizá más que a la lectura de periódicos. La emocionalidad, la sensibilidad, el erotismo definen todavía un campo de competencias presumiblemente femenino, sobre todo cuando se trata de pensar en el mercado o en estrategias de marketing y de venta de libros o de consumos literarios para mujeres. Algunas estadísticas también parecen venir a confirmar este supuesto, inclinando la balanza ligeramente del lado de los hombres cuando se trata de ver quiénes son los mayores consumidores de la prensa periódica en el presente. Sin embargo, creo que las preferencias de lectura están vinculadas en uno y otro caso a muchos factores. La descripción social, cultural y profesional de los sujetos, la función que desempeñan las mujeres en esos ambientes, en un mundo de condiciones sociopolíticas tan divergentes, podríamos decir, donde los roles tradicionales y los nuevos perfiles de género conviven y definen posiciones, la literatura probablemente es capaz de representarnos a todos. Bueno, cierro un poquito la presentación con la literatura, que es el espacio que me resulta más propio, digamos. Y en ese sentido, eso quiero decir, que la literatura suele mostrar esa multiplicidad y dar cuenta de esas contradicciones, las de antes y creo que también las de ahora. El último análisis que hace gracia era de una novela muy interesante, de una escritora y de una novela muy interesante, que es Emma de la Barra, que en realidad escribe y publica con el nombre de César Rubién, lo que ya es todo un tema, ¿no? Es una mujer y que se transforma en un best-seller a principios de siglo. Es más, en 1905 es un verdadero best-seller e integra la colección de la Biblioteca de la Nación. Es uno de los libros más vendidos de la Biblioteca de la Nación que se publica entre 1901 y 1920. Y es muy interesante porque Graciela hace todo el análisis y ahí al final para terminar un poco diciendo o reflexionando que a lo largo del siglo XIX lo que uno podría leer del libro es que se consolida un poco la figura realmente de una lectora romántica, ¿no? De una lectora romántica donde está permitida cierta cosa, cierta forma de lectura, es la lectura viable, la lectura, lo que ella dijo, modeladora y deseable para una mujer y cierto tipo de lectura no, cierto tipo de lectura es más peligrosa. Y me parecía muy interesante esa parte como final porque, entre otras cosas, vos lo señalás, lo acercás al presente o lo vinculás con el presente. Y nosotros, cuando nosotros hacemos los análisis a veces del libro por ciento, y hacemos los análisis de las compras, las ferias del libro, etc., sigue siendo la novela romántica el género más elegido. Lo que uno puede decir que hay, bueno, que hay una especie de formato universal que representa a todas las sociedades, ¿viste? Que es lo que realmente se quiere leer o es una matriz argentina muy consolidada en el siglo XIX y que realmente sigue vigente hasta hoy, ¿no? Yo termino un poco hablando del cine, de las mujeres en el cine y de la idea de cómo también en el cine se vuelve a poner en escena una versión de la lectora que es precisamente la lectora romántica, no solo con Estela, digamos, que es la novela que fue efectivamente best-seller en 1905, que después se lleva al cine, también con Amalia, como decía antes, y ya que estoy, por ahí hago la referencia que antes no hice de lo de Amalia. Cuando Amalia se lleva al cine por segunda vez, se filma en el 14, la primera versión, que es de cine mudo, todavía no está dialogada, ¿no? Y después es García Belloso el autor de esa versión, y después la segunda versión es la del 36, de un director que se llamaba Mogle Abarth. Es interesante lo que hace el director porque produce un pequeño deslizamiento en la representación. En primer lugar, en la novela de Mármol, originalmente, Amalia, que está muy fuertemente connotada, se acordarán quienes la leyeron, muy fuertemente connotada como mujer lectora, ella cuando empieza la historia, cuando empieza la novela y va justo antes de que hagan su aparición los héroes que vienen del combate, ¿no? Que, digamos, justamente la historia empieza con un par de hombres que son enemigos de Rosas y que buscan asilo en la casa de Amalia, porque vienen huyendo de la mazorca y uno de ellos está herido. Y, bueno, digamos, empieza así la novela, la segunda escena es el enfoque de la protagonista, que al producir el primer retrato, ¿no? Por parte del narrador, se la connota fuertemente como una mujer lectora. Ella está leyendo, además, un libro importante para la época, un libro romántico, pero un libro de poesía, en realidad. Lea Lamartine, ¿no? Al escritor francés, al poeta francés. Está leyendo las meditaciones. En otras escenas de la novela también aparecen otras situaciones de lectura. Por ejemplo, una en la que ella lee con su enamorado, ¿no? Con Eduardo Belgrano, que le lee en voz alta y le traduce al mismo tiempo a Bayron, el Manfredo de Bayron. Y, bueno, en fin, podríamos hacer un análisis de la significación de estas escenas dentro de la órbita de la novela. Pero lo interesante es que cuando es llevada al cine, en el 14 aparece simplemente Amalia con el libro en la mano, ¿no? O sea, hay un cuadro inicial donde se presenta al personaje con el libro en la mano, pero en el 36, cuando vuelve a firmar la historia, Mowgli Abarth, en donde sí ya está hablada, ¿no? Es una película, no es una película muda. Hay una inversión, ¿no? En la representación. Resulta que hay una escena en la que, una escena de lectura compartida, la de los amantes, que es la típica escena romántica, ¿no? Pero esta vez Amalia es quien le lee en voz alta un libro a El Herido, además que está en la cama, ¿no? Está guardando reposo, refugiado, escondido en la casa de ella, y ella le lee. Pero además lo que le lee no es poesía, ¿no? Que era el género por excelencia de los románticos, sino que le lee una novela, esta vez, ¿no? En esta versión. Y además esa novela no es cualquier novela, sino que es un guiño a los espectadores también de la obra, porque quienes hayan leído Amalia y escuchen la voz del personaje leyendo, se darán cuenta que se trata de un pequeño párrafo de Amalia, la novela de mármol, ¿no? Entonces, hay ahí, bueno, esa intertextualidad y ese pasaje y ese guiño también entre la literatura y el cine, de cómo el cine incorpora a la literatura, pero sobre todo se produce esa inversión, ¿no? Del personaje que ahora sí aparece como una lectora, ¿no? Una lectora activa, podríamos decir, en una situación activa. Es ella la que lo acompaña a él leyéndole, por ejemplo. De algún modo la lectura acompaña, cura, es un bálsamo, en una situación de peligro, en una situación fuertemente politizada, que es la que viven esos enamorados. Y entonces, digamos, uno se puede imaginar, ¿no? Podemos hacer un ejercicio de imaginación histórica y pensar que, digamos, muchas cosas, ¿no? ¿Por qué este director o por qué esa novela vuelve una y otra vez al cine desde ya? Porque también es la historia del rocismo, digamos, o el impacto del rocismo en la historia argentina, ¿no? Cómo vuelve eso desde ya, eso tiene que ver con la elección. Pero además, este volver a elegir una y otra vez es la representación de la mujer leyendo. Y además, se trata, digo, aún casi pisando los años 40, ¿no? Que como es el caso de esta segunda versión, de una mujer que está leyendo otra vez un libro romántico. Aunque haya habido un deslizamiento muy interesante de la poesía a la novela, porque creo que eso también tiene que ver con una búsqueda de identificación, claramente, del público, ¿no? De las espectadoras que van a estar sentadas viendo el cine con los personajes que ven en pantalla, ¿no? Seguramente esas espectadoras, digo, ahí nuestra imaginación, pudieron haberse sentido identificadas, ¿no? Con esa joven que leía, que leía para su enamorado, que sí lo hacía activamente, como les era natural ya en los años 40 a las mujeres del siglo XX. Pero, sin embargo, hay una elección nuevamente por el lado de la lectura romántica de la novela y de la novela que también es una novela romántica, por más que sea, además, Amalia, otras cosas, ¿no? Una novela fuertemente politizada, facciosa, pero, por supuesto, el párrafo elegido en la lectura que aparece en escena es un párrafo cargado de sentimentalismo, de romanticismo, ¿no? Bueno, estos son los años 40 y, bueno, podríamos seguir indagando, digamos, qué pasó antes, qué pasó después. En el caso de Estela, la protagonista de Estela, de la novela de César Duallén, firmada como César Duallén, la autora verdadera, ¿no? Es Ema de la Barra, una mujer que publica esa primera novela y se hace famosa, ¿no? Enseguida, poco después, se descubre quién es la autora, hay mucha resonancia en las revistas, en los periódicos de la época, como Caras y Caretas, por ejemplo, le hacen notas a la autora, se le hace un contrato editorial, una editorial española firma el contrato, Ema de la Barra con una editorial, y efectivamente escribe otra novela y no va a tener el mismo éxito que tuvo con Estela. Pero, ¿qué pasa con Estela? Que también le da nombre, ¿no? Este nombre femenino, otra vez, ¿no? El nombre de una mujer como título de una novela argentina. Ahora, digamos, pisando los comienzos del siglo XX. En realidad, Estela es una lectora, digamos, diferente y en parte muy diferente y en parte no tanto Amalia, porque Estela es una extranjera que viene de Europa, su padre ha muerto, su padre recientemente viene con su hermanita, que está inválida, a la casa de unos tíos, es una mujer bondadosa, educada, ilustrada, también instruida, y es una gran lectora y lo que lee es lo que ha aprendido a leer sobre todo junto a su padre, que es un hombre de ciencias. Entonces, ella lee sobre todo libros que están vinculados con el mundo de la ciencia, ¿no? Esto aparece, pero no remarcado, digamos, no está subrayado en absoluto en la película, ¿no? Que se hace de Estela. Entonces, digo, podríamos tomar esta consideración en cuanto a literatura, ¿no? Este ejemplo de que otras lectoras van irrumpiendo hacia fines de siglo, o podríamos pensar, qué sé yo, también en una lectora como la que aparece en las páginas de La Bolsa, ¿no? No sé si la conocen, la novela de Julia Martel, en los años 90, 1890. Esa es una lectora también instruida, que lee el periódico, lee la página bursátil, no sabe de ciencias ni le interesa el romanticismo, le interesa el dinero, para decirlo rápido, las finanzas incluso, y lee sobre todo la página financiera del periódico y puede, digamos, aconsejar a su marido, digamos, en un momento de crisis, en un momento en que la familia, el marido y la casa está a punto de irse a la quiebra por los negocios que se van a la quiebra, en realidad, el marido. Digo, y todo eso, digamos, está como desplazado, ¿no? Cuando llega la hora de elegir un clásico o de elegir una representación de la mujer lectora en el cine, en los comienzos, digamos, en ese contexto moderno, podríamos decir, de una lectora moderna en el siglo XX. Vos decías la feria del libro, precisamente yo también hacía mención de eso al final, lo que se sigue vendiendo, y pensaba una cosa, hice toda esta referencia para traer un poco lo de las películas que vos sugerías que leyera o comentara, pero yo, mientras vos hablabas, Leandro, pensaba hasta qué punto, digamos, atenernos realmente tanto, considerar tanto esas estadísticas que hablan de lo que se vende. Hasta qué punto, digo, no porque no sean fidedignas, seguramente eso es lo que se vende. Hasta qué punto, digo, eso representa el gusto femenino y en qué medida, a veces, digamos, las búsquedas comerciales rápidas también prefieren, como a veces decimos que lo hacen algunos artistas, seguir con el número puesto, ¿no? Es decir, ofrecer, en este caso, a las lectoras o al público femenino algo que seguramente va a ser un nicho que va a vender bien entre ciertos sectores y que va a tener seguro un contingente de lectores, de lectoras y de ventas, y entonces después seguimos guiándonos por ahí por esas, digamos, estadísticas para ver qué es lo que verdaderamente marca hoy en día el gusto o la característica de la lectora promedio, ¿no? Quiero decir que me parece que considerar esas estadísticas es muy importante desde ya, pero el análisis que creo que tenemos que hacer de eso, y yo no soy para nada una especialista en eso porque no trabajo tanto, no he trabajado tanto en épocas contemporáneas, no hice una investigación sobre eso, pero digo, el análisis que tenemos que hacer probablemente sea o exija una competencia mayor, más compleja, que tenga que ver también con los intereses de los sectores, ¿no? Porque, bueno, han cambiado mucho las cosas, algunas permanecen y otras han cambiado demasiado socioculturalmente desde el siglo XIX hasta el presente, ¿no? A pesar de que la novela romántica parece que sigue vendiendo. ¿La siguen vendiendo? ¿Sigue vendiendo? O la siguen vendiendo, ¿no? La siguen vendiendo y es fácil de vender, en cierto modo, ¿no? Trabajé un poco las cartas de Encarnación, ¿no? Algunas cartas. Y lo que aparece en Encarnación no es romanticismo, pero sí es pasión, pasión política, ¿no? Podríamos decir. No romanticismo propiamente, aunque, bueno, sí está la presencia de esa esposa solidaria y fiel, ¿no? Al marido. Encarnación, las cartas que yo vi, sobre todo, son las del periodo en que Rosas se va, está, digamos, a lo que sería la denominada primer campaña del desierto, ¿no? Él está ocupándose del problema del indio y Encarnación permanece, ¿no? En la ciudad. Y entonces, permanece activamente, un poco tratando de ocupar el lugar de él y en las cartas le da todo tipo de informaciones políticas, pormenorizadas, y entre ellas también lo que dicen los periódicos, ¿no? Entonces, esas mujeres, como la propia María Guadalupe Cuenca, Encarnación, o sea, que son como figuras bastante diferentes y de ascripciones distintas, pero Mariquita Sánchez, en realidad, todas esas mujeres letradas, ¿no? Aunque tuvieran una circulación, digamos, más de élite o otro tipo de circulación, como podríamos decir que, o podemos imaginar que es la de Encarnación, son mujeres que están, digamos, que también leen el periódico y se comprometen, ¿no? En los intereses de los hombres de la casa. Así que Encarnación, efectivamente, como digo, no solo lee los periódicos, sino que se ocupa de resumírselos a Rosas cuando él no está y se ocupa también de manejar los asuntos que son de la cartera política de su marido cuando él no puede hacerlo. Es completamente activa en ese sentido y la lectura y la escritura son instrumentos y recursos decisivos como lo son para el propio Rosas, ¿no? Eso es lo que pensaba. ¿Mariquita Sánchez también? También, claro, claro. Si Mariquita, por ejemplo, le manda... Bueno, Mariquita se exilia, ¿no? Se autoexilia, en realidad, y desde el exilio montevideano, que se autoexilia, digo, porque es un caso particular. El de Mariquita, ya que tenía bastante familiaridad con Rosas y su hija permanece en la casa, que era una casa célebre, ¿no? Por las tertulias, por la sociabilidad muy importante que se llevaba a cabo en la casa de Mariquita, ¿no? Una casa muy visitada por gente, digamos, de toda clase, podríamos decir. Y entonces, cuando ella se exilia, también, y antes de exiliarse, por ejemplo, le escribe al hijo que está en Paraná, le manda noticias, le manda diarios, lleva en Montevideo un diario personal que escribe específicamente para Esteban Echeverría para contarle todo lo que está viendo que sucede en la ciudad sitiada de Montevideo en ese momento, es decir, que su escritura y también su interés como lectora también está fuertemente, digamos, capturado por el compromiso político. En realidad, en el siglo XIX, también hay que, por ahí hay que agregar esto, ya que decíamos, ¿no? Ya que usamos bastante la palabra romanticismo, yo también la usé. El romanticismo no es sinónimo estrictamente o pura y exclusivamente de sentimentalismo, de sensiblería. El romanticismo implica, es toda una estética, bueno, como eso, digamos, creo que todos sabemos bien, digamos, es una estética que compromete, que digamos, que va aliada, justamente, va muy en consonancia con el compromiso político del momento, ¿no? De los jóvenes de la generación del 37 y, por lo tanto, la mujer lectora y romántica que aparece en el contexto del rocismo y también posteriormente en esa Argentina del siglo XIX, a lo largo de ella, diría yo, bastante, es una mujer, digamos, la mujer romántica es una mujer lectora, pero de competencias finas, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Uso la palabra, quiero decir, es una mujer ilustrada, una mujer que lee, no por nada Amalia aparece connotada con las características que dije antes, es una, digamos, el ser romántica en ese caso, en esos casos, no implica solamente sensibilidad, aunque también la conlleva, ¿no? Porque es un tópico también del siglo XIX, la mujer sensible, la mujer, ¿no? Amalia, digamos, podríamos decir que Amalia, por ejemplo, da un paso activo en cuestiones políticas y siempre está a punto de desmayarse, ¿no? Después de que hizo algo importante, es decir, siempre hay que mostrar esa tendencia, esa expectativa que también existe con respecto a las mujeres, la mujer es el ángel del hogar, se dice en el siglo XIX, pero el romanticismo implica compromisos, implica, como digo, compromisos políticos, intelectuales, incluso afinidades espirituales entre esos amantes que leen juntos, ¿no? Y esa afinidad, ese romanticismo, esa pareja amorosa, se alimenta, entre otras cosas, en los libros y, digamos, que han leído, en los gustos, por una literatura compartida, esa es la mujer romántica del siglo XIX, ¿no? Es decir que, justamente, no es una mala palabra en el sentido, si la medimos en términos intelectuales, ¿no? O letrados, es una mujer que tiene, digamos, justamente una competencia excepcional, en cierto modo, ¿no? Depende del momento del siglo en el que nos paremos, si lo pensamos más tempranamente, es más excepcional. Si vamos más hacia el fin de siglo, bueno, cuando ya la alfabetización está más expandida y, digamos, el público lector está diversificado y incluye a las mujeres de una manera cada vez más sustanciosa, digamos así, entonces, bueno, digamos, eso ya no es tan excepcional. A mí me parece que, efectivamente, bueno, el magisterio es, como sabemos, un importante fenómeno, ¿no? Y es como el punto de salida, también, de esa mujer romántica que leía en su casa, así pensada, como decíamos recién en el siglo XIX. Por ejemplo, en el caso de Estela, en la novela que mencionaba antes, la protagonista es maestra, ¿no? Y funda una escuela. Así termina la historia. Entonces, justamente, y te diría que así se abre la historia del siglo XX, ¿no? La novela fue escrita en 1905, la película desde los 40, más o menos, 40 y pico, y, efectivamente, es como un punto de llegada. Es decir, llegar a ser maestra, también, ¿no? Es decir, es algo que está, de algún modo, consensuado socialmente, llega a ser consensuado socialmente, porque, en realidad, retoma la vieja idea de la mujer como guía, como educadora, en el interior de la casa, y cuando, entonces, hay una salida, ¿no? Del hogar, cuando el ángel del hogar sale al mundo, un buen espacio, un buen punto de llegada, es el aula, la escuela. Pero también pensaba, recién también escuchando, digamos, mientras pensaba en el tema de las bibliotecas, y relacionándolo con esto que vos traés, pensaba que también podríamos observar como los ámbitos, los espacios, los espacios donde se mueven las mujeres leyendo o en situaciones vinculadas a la lectura, desde el siglo XIX, si querés, a esas primeras décadas largas del siglo XX, o al siglo XX, donde el magisterio es un espacio, ¿no? El aula es un espacio importante. Digo, y entre el aula y, sí, si miramos, vamos hacia atrás del aula, el aula, la biblioteca, o la biblioteca popular, la casa, donde hay, digamos, las novelas empiezan a mostrar a la mujer lectora como algo, digamos, alrededor del cual hay expectativas. Lo anterior son los salones, ¿no? Los salones, la sociabilidad en el hogar, la sociabilidad de esas mujeres, por ejemplo, como Mariquita Sánchez, que alimentan su conocimiento, su competencia, su gusto por la lectura, en algo que a mí me gusta nombrar un poco con una expresión que aparece, ¿no? Digamos, en el siglo XIX, que es que alguna vez la vi usada por Alberti, y que me gustó tomarla un poco para conceptualizarla, que es la idea de la cultura del trato, ¿no? Alberti dice que Mariquita se educó, se formó algo así como en la cultura del trato. ¿Qué es la cultura del trato? Bueno, la cultura del trato cifraría la idea de que, digamos, cifraría algo, una competencia que es propia de las mujeres anfitrionas de salones, ¿no? De salones, y cuando hablamos de salones, hablamos de Europa, en realidad, ¿no? Pero digo de tertulias, en el caso, digamos, de nuestro contexto, ¿no? Más regional. Esas mujeres que tienen tertulias y que lideran tertulias, y que por un lado, en esas tertulias, por supuesto, también se llegaba a cabo una actividad política, pero que además se van formando, a veces desde muy jóvenes, desde chicas incluso, en esa cultura del trato. El saber tratar es algo que se aprende en la convivencia con los otros que también saben leer y escribir y que transmiten esos conocimientos en una época a esas mujeres privilegiadas, ¿no? Que pueden asistir a tertulias desde que son chicas o son jóvenes y que después las lideran ellas mismas, como es el caso de Mariquita, y que aprenden gran parte de lo que saben, lo que saben no todavía con una institutriz propiamente o en una escuela, sino en la casa, pero en la sociabilidad del salón. Entonces, el salón, digo, o la tertulia, la sociabilidad hogareña, la biblioteca en casa, la biblioteca afuera, y pensando con todo lo que, digamos, podría traer un aporte, ¿no? De un estudio específico sobre las mujeres en las bibliotecas populares, y creo que ustedes acá ya estuvieron, digamos, conversando con Javier Planas, ¿no? Que es el experto, digamos, en el tema, y que trabajó un poco el tema también de las lectoras en las bibliotecas populares. Y finalmente, bueno, ¿no? El aula, el aula como el punto de llegada. En el medio también está la legitimación de la figura de la escritora, ¿no? Por vía del periodismo, sobre todo, y también de la novelista. Pero, evidentemente, el magisterio es como el modelo, ¿no? El modelo y aquello que, digamos, sí, se presenta como algo legitimado, ¿no? Y modelo, socialmente, me parece. Gracias. Gracias.